Hola amigos de Eduard Burgos, nos encontramos en el 16º Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Kia se encuentra ubicada en el pabellón número 8, segundo piso. Allí tenemos todo nuestro portafolio de productos con 24 vehículos en exhibición, muchos de ellos grandes novedades que tenemos como lanzamientos. Para comenzar tenemos nuestro Cerato Vibro. Cerato llega al país en su cuarta generación. Es un vehículo que llega a nuestro país con un motor 1.6 de 130 caballos de potencia. Viene disponible con caja mecánica o automática de 6 velocidades y tiene todo lo necesario y todo lo que exige un cliente dentro de este segmento. Viene muy bien equipado con tecnología LED en sus luces. Viene con un sistema de entretenimiento bastante novedoso que se llama Cubic, que nos brinda conectividad sin límites. Podemos enlazarnos a través de una plataforma Android. Vamos a tener una interfaz también para utilizar nuestro iPhone y podemos incluso duplicar la pantalla de nuestro celular en la pantalla del radio. Es un carro que viene procedente de México. En esta planta estamos trayendo tres líneas de producto. Traemos Río, Cerato y el recién lanzado Tonic. Dentro de las grandes novedades que tenemos, su diseño. Es un diseño basado en el Kia Stinger, que es nuestro modelo más deportivo de la marca y que se roba todas las miradas. Es un carro que en términos de seguridad cumple con el tope que puede brindar nuestra marca con seis airbags. Contamos con asistencias de frenado ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, control de tracción, sistema de arranque en pendiente. Y tenemos una gran ventaja. Al integrar un motor 1600 de última generación, estamos garantizando que el carro genere un bajo consumo de combustible con un desempeño increíble. Este carro puede llegar fácilmente a los 200 kilómetros por hora sin mayor esfuerzo y a la hora de desplazarse en un tráfico urbano, puede ahorrar al máximo combustible, como bien lo hacen todos los modelos de la marca. Otro lanzamiento que tenemos preparado dentro de este decimosexto salón del automóvil y una de las grandes novedades de la marca es nuestro Kia Stinger. Kia Stinger, lo tenemos a la entrada, es un carro que viene procedente de Corea y ha desafiado todas las marcas que han incursionado en el mercado de los segmentos deportivos. Este carro integra un motor 3.3 litros, biturbo, de 368 caballos y ha sido uno de los carros que más llama la atención dentro de este decimosexto salón del automóvil en términos de diseño, equipamiento y todo el tema deportivo y todo el performance que puede llegar a desarrollar. Gracias. 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 Gracias.